Llevo más de un año y medio diciendo aquí en el canal que cuando parece que Activision no puede caer más bajo, cuando parece que no nos la pueden liar más, cuando parece que ha tocado ya su límite, siempre nos consigue sorprender, ¿verdad? ¿Recordáis esta frase los que seguís el canal? Bueno, pues hoy es un día que ejemplifica a la perfección esta frase. Cuando parece que Activision no lo puede hacer peor, ¡pum! Lo vuelven a conseguir, lo vuelven a hacer. La pregunta real es ¿cuándo van a parar de liarla? Esa es la pregunta, ¿será cuándo Microsoft tome el control total de Activision? ¿Será dentro de unos meses cuando vean el descalabro que se están pegando con el Modern Warfare 3 y tomen acción? ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que ha vuelto a ocurrir, ha vuelto a pasar, lo veis en el título, lo veis en la miniatura. Abrimos el día de hoy con el escándalo de escándalos. Señores, Nadia ha vuelto a Call of Duty como si nada. Fue baneada hace más o menos un mes o algo así del estilo. Se le pilló en directo, haciendo trampas. Otra vez más. Se le baneó. Dijimos, ya está, por fin. Ha vuelto, señores. ¿Y cómo es que ha vuelto? Os preguntaréis. Bueno, os comento la historia porque... ¡Wow! ¡Wow! Agarraos, ¿eh, señores? Que vienen curvas. El Call of Duty Modern Warfare 3, como sabéis, salió ayer. Oficialmente el día 10 de noviembre. Sin embargo, gracias a un pequeño truco, se podía acceder el día 9. Si tu consola la cambiabas de región a Nueva Zelanda y también tu cuenta de Activision, te permitía entrar el día antes. Desde PC, si alguien de consola te invitaba, también podías acceder. Así que gracias a este bug, digamos que todo el mundo pudo jugar un día antes. O al menos una gran parte de los jugadores. Bien, ese mismo día, el día 9, Activision sacó un comunicado oficial bastante largo, la verdad, y extenso. Un blog entero en el que nos hablaban acerca, atención, de los avances de Ricochet para este año y para Modern Warfare 3. Es un blog completo en el que nos dan un montón de información acerca de cambios y mejoras que han hecho al sistema antitrampas de Call of Duty. Que ya sabéis que desde que salió ha sido poco más que un chiste que, por cierto, no hace gracia. El caso es que por lo visto, por fin, Ricochet va a contar con un sistema de inteligencia artificial que va a permitir poder aprender de los comportamientos de los jugadores y así poderlos banear de forma casi instantánea. Esto es muy gracioso porque es exactamente como nos vendieron Ricochet en su salida. ¿Os acordáis que nos dijeron que Ricochet iba a ser un sistema de inteligencia artificial que aprendería del patrón de los jugadores que usan trampas y así poder banear? Mentira. Todo completamente mentira. Bueno, pues regresan otra vez con... regresan con este mensaje, ¿no? Regresan con este discurso. ¿Dónde está aquí el plot twist? ¿Dónde está aquí lo bestia? Podríamos decir. Bueno, que mientras estaban haciendo este comunicado, mientras informaban de manera oficial de todos los avances que han metido en Ricochet y la inteligencia artificial, machine learning, no sé qué. Tenías en directo el día 9 de noviembre, un día antes de la salida oficial, múltiples cuentas en TikTok haciendo directo utilizando hacks en la versión final del juego. Lo cual convierte a Call of Duty Modern Warfare 3 en el Call of Duty que más rápido ha tenido hacks disponibles de toda la historia de la saga. Hasta ahora el anterior récord lo teníamos con el Modern Warfare 2 del pasado año, juego que tardó casi una semana en tener disponibles hacks. Si quitamos los codes como tal, tenemos Warzone, Warzone 2 también batió récord en cosa de 3-4 días más o menos, había hacks disponibles. Este récord queda pulverizado por Modern Warfare 3 que ha conseguido tener hacks disponibles un día antes del lanzamiento. O sea, en el día menos uno ya había hacks disponibles como estáis viendo. Todo esto mientras Activision nos comunicaba a través de cuentas oficiales de Call of Duty que Ricochet ha sido mejorado, que Ricochet ahora sí que sí va a funcionar. Yo de verdad pienso que a mí me están grabando, a mí me están grabando. Entras a cualquier página de hacks a día de hoy y están totalmente funcionales. Tan funcionales están y tanto funciona y tanto sirve y tanto va bien que tienen hasta vídeos de ejemplo en los cuales te demuestran cómo esto está funcionando en estos momentos. Es, de verdad, yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir. Alfa, ¿cómo se relaciona todo esto con Nadia? O sea, fijaos hasta el punto en el que las trampas están funcionando. Fijaos hasta qué punto los hacks ahora mismo sirven en Call of Duty Modern Warfare 3. Al contrario de lo que nos ha dicho Call of Duty, en este caso Activision, que Nadia ha vuelto. Nadia está haciendo directo cuando estoy grabando este vídeo por la mañana. Bueno, cuando lo publique ya habrá terminado supongo, no tengo ni idea. El caso es que lleva un buen rato haciendo streaming en su cuenta de plataforma morada. En Modern Warfare 3 fue baneada hace prácticamente un mes por usar trampas y se pone en directo a jugar a Call of Duty. Adivina adivinanza, Activision no ha hecho absolutamente nada por banearla otra vez sabiendo que usa trampas. O sea, es que es impresionante. Hablan de Ricochet y cuando Ricochet tiene que actuar, cuando hay pruebas en directo, no hace nada. Es muy curioso. También es curioso el tema de que estoy seguro que no la van a banear, ¿vale? O sea, quiero decir, cuando estoy grabando este vídeo Nadia aún sigue en streaming. Estoy seguro de que termina el streaming y no la banean. O sea, estoy 100% convencido. Esto es el cachondeo real que hay ahora mismo dentro de Call of Duty. Todo lo contrario de lo que nos quieren vender de forma oficial, como que no tienen controlado, como que saben lo que hacen, como que el Machine Learning ahora va a entrar en escena. Y sí que sí, se acabó ya el tema de nuestra... Mira de fondo. ¿Qué me están contando? Gente haciendo streaming un día antes del lanzamiento usando hacks. Nadie baneado. Los hacks están disponibles. No estoy diciendo que los compréis. De hecho, todo lo contrario, por el amor de Dios. Esto da asco. Pero os lo pongo de fondo para que entendáis lo que os estoy diciendo. Es, es... bueno. Es lo que es. Estos, estos hacks, como digo, están funcionales. Las páginas que venden chetos están activas. No han tirado absolutamente nada. No ha pasado absolutamente nada. Todo lo que funcionaba en la beta sigue funcionando a día de hoy como si nada. Y ni Machine Lending, ni Machine Conchas. Todo está exactamente igual. Así que, por favor, no caigáis en las mentiras. Respecto a Nadia, pues bueno. ¿A quién le sorprende este cachondeo, no? O sea, habíamos tenido algo de confianza tras su baneo. De decir, oye, mía, por fin. Pero que va, es que confiar a día de hoy, yo lo siento. Pero hasta que no cambien las cosas de verdad. Confiar a día de hoy es bastante absurdo. Porque ya veis lo que pasa. Ni un mes ha tardado en volver como si nada. Y... y ya está, señores. Y a la fiesta. Pues nada, disfrutemos de la nueva era. Tranquilos, chicos. Ya os subiré mi opinión sobre Colt y Modern Warfare 3. Que me lo pedís un montón. Seguramente mañana o pasado. Algunos de estos días os lo subiré. Porque tenemos más cosas que hablar de Modern Warfare 3 antes de la opinión. Porque... bueno. Bueno, en fin. Atentos al canal, chicos. Se vienen vídeos muy interesantes. Os mando un fuerte abrazo. Y... nos vemos en la próxima. Leo opinión en comentarios. Un buen like se agradece. Y vaya telita como arranca el año, señores. Madre mía. Madre mía. En fin. Como digo. La nueva era de Call of Duty. Machine Learning. Es que... Es que hay que tenerlos así. Para venir ahora que sí Machine Learning. Ay, Dios mío. Ay, mira. Qué peta. No. 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 No.